¡Ay Dios! Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si debo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Yo lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Yo lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Y pa' qué Pa' qué te compré croquetas Si te gustan los mellejos Pero a mi corazón como diablos Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé No vas a volver Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore Te llore, te llore, te llore No vas a volver Que mi vida no es vida Desde que te perdí Desde que te perdí Que tu adiós ha acabado Y las poquitas ganas Debería revivir Tú te fuiste sufriendo Culpándome de todo Lo que a ti te pasó ¿Cómo puedes culparme Si lo que hice fue amarte Con todo el corazón? Pero a pesar de todo No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Porque amarte fue fácil Lo que no será fácil Es poder te olvidar Y si quieres perdóname Por haberte querido Y por no haberte mentido Por haberte amado Como nadie te ha amado Por haberte cuidado Por haberme equivocado Y si quieres perdóname Y si quieres perdóname Ahora sí te deseo Que te vaya bien en tu vida Yo te amo Y no puedo maldecirte En la vida Sobre todas las cosas Te deseo lo mejor Pero a pesar de todo No te voy a olvidar 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 Porque amarte fue fácil Lo que no será fácil Es poderte olvidar Y si quieres perdóname Por haberte querido Y por no haberte mentido Por haberte amado Como nadie te ha amado Por haberte cuidado Por haberme equivocado Y si quieres perdóname Ahora sí te deseo Que te vaya bien en tu vida Yo te amo Y no puedo maldecirte Que te vaya bien en tu vida Sobre todas las cosas Te deseo lo mejor Lo mejor Lo mejor Oh, 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 oh